Ajares cierra el paso a los corredores y seguidores de la Vuelta Ciclista España. No era previsible que a finales de abril y en plena primavera se produjese esta tormenta de nieve y aunque la organización había situado en la cumbre del puerto máquinas para cubrir la eventualidad, la intensidad de la nevada obligó a suspender la escalada de los ciclistas e inmovilizó a la caravana publicitaria que les precedía. He aquí algunas escenas del reportaje del bloqueo rodado por los operadores de Nodo que también hubieron de sufrir sus efectos. En un breve espacio de tiempo el tránsito se hizo imposible, los coches y las máquinas no pudieron avanzar y todos tuvieron que luchar contra un frío intensísimo y contra las dificultades opuestas por el temporal. Al fin se da la orden de suspensión que se comunica por radio. Las estaciones de la Guardia Civil prestaron un inestimable servicio y transmitieron los partes que daba la dirección de la carrera. En vez de los gigantes de la ruta, los que pasan por estas alturas son los rebaños de cabras que también se ven obligados a buscar refugio contra la crudeza del tiempo. Terminada la aventura, el coche de Nodo sigue su camino entre esta imprevista nevada de la veleidosa primavera. Las provincias del norte de España sufren las consecuencias de un intenso temporal de nieve. Algunos vehículos, sorprendidos por el temporal, quedaron totalmente bloqueados. Los coches que se dirigían al puerto de Pajares encontraron este cerrado a la circulación. Equipos especiales y brigadas de trabajadores desarrollaron una eficaz labor para dejar expedita la carretera Gracias a la rapidez de los servicios oficiales de obras públicas, las comunicaciones quedan pronto restablecidas y el equipo de Nodo puede realizar este reportaje. Los vehículos quitanieves entran en acción principalmente en el puerto de Pajares, que es donde la nieve cayó con mayor intensidad. Las máquinas y las brigadas procedentes de León se encuentran aquí con las que procedían de Asturias. Este es el aspecto que ofrece el parador de Pajares, adornado con helados frisos de carámpanos. El buen servicio prestado por las máquinas y los hombres restablece el tráfago en aquella zona. La guardadura eléctrica de E Эra Paragu8 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 Pasos